Al destacar el comportamiento de la comunidad durante la semana mayor que acaba de pasar, el comandante del Distrito de Policía destacó una importante reducción de los delitos y los accidentes a pesar de la gran afluencia de público que se registró en Cartago y toda la región. Fue una semana muy buena para todo el municipio norte del Valle y en especial también en el tema del Departamento de Policía Valle fue una semana muy buena, jueves y viernes tanto no tuvimos hechos de sangre que lamentar, tuvimos disminución en todos los delitos, hurto, en el tema del homicidio, seguimos trabajando para obviamente contener este tema delictivo. Los operativos desarrollados por las autoridades de tránsito llevaron a que los accidentes también se redujeran. Hemos tenido reducción también acá en lo que es el norte del Valle con el tema de la sinestralidad vial, hemos tenido una reducción importante en el tema de homicidio o de fallecimientos en accidentes de tránsito, se les sigue recordando a la gente que por favor se van a manejar con todo el tema de precaución, tenemos todavía épocas de lluvia donde las motocicletas son muy propensas a los accidentes, entonces por favor se les solicita manejar con mucho cuidado. Los conductores han mejorado su comportamiento en las vías y a ello también se debe la disminución de los siniestros viales. Obviamente cuando es Semana Santa o épocas como diciembre que tenemos mucha movilidad de vehículos, se lanzan operativos especiales donde se da más cobertura y obviamente la gente pues ha catado mucho el tema de la normatividad y eso pues facilita o esto disminuye el tema de la sinestraria vial. De otro lado destacó el trabajo que la policía viene realizando en la zona rural de los municipios, lo que ha permitido reducir delitos como el homicidio y el hurto. Realmente ha sido muy bueno el tema del apoyo que primero tenemos en la parte rural con el departamento de policía de Valle que nos envía grupos operativos, segundo con el ejército, eso nos ha reducido bastante el tema sobre todo las vías nacionales, la vía que era de Cartago, que conduce de Cartago hacia Alcalá, era un tema muy complicado y con los carabineros móviles que tenemos ahí se ha disminuido mucho el tema del hurto y el tema del homicidio y en la parte rural como es la parte de la María, la parte del Águila, obviamente se han presentado homicidios pero no con la misma frecuencia que se presentaron el año pasado, tenemos una muy buena disminución en todo el tema rural, lo que tiene que ver el Cairo, el Águila, Anselma Nuevo, se ha disminuido mucho el tema del homicidio.